... Podemos llegar a la conclusión de que las políticas de ajuste tal y como están concebidas son un fracaso, no han resuelto ningún problema el parlamento, estamos en nuestro país en protección económica y la incertidumbre no se ha despejado. Hemos tenido incluso una coincidencia en la altísima improbabilidad de que se puedan cumplir los criterios de déficit. ¿Por qué? Porque en nuestro juicio el golaviso es un problema de déficit que hay en España no tiene relación con los gastos públicos. Aún no tiene toda la relación con los gastos públicos, tiene relación sobre todo con la brutal caída de los ingresos fiscales. En este caso lo que ha ocurrido es lo que parece y lo que parece es un rescate y es un rejete. El segundo término, y detenemos a las consecuencias, que yo creo que es lo que hay que manifestar. Nosotros no concebimos, y ya lo ha despejado el órgano europeo, que no haya condicionalidad, no concebimos, consideramos que es muy grave y muy negativo, pero efectivamente si parece que se va a producir, va a haber condicionalidad distinta de lo que se exija a las entidades financieras. Esta es una operación que afecta a déficit y afecta a deuda, déficit público y deuda pública. Si al final se llega al topo de 100.000 millones de euros, y al final está en torno a un 3% el tipo de interés, pues estamos hablando de 2.000 millones de euros en un número redondo al año. Esa cantidad es equivalente al recorte de los presupuestos generales del Estado del año 2012, en ciencia y innovación, que son 2.200 millones, más lo que incumpliendo un compromiso se le está negando a las trabajadoras y los trabajadores de la mayoría en las cuentas mineras. Compartiendo que hay que hacer cosas en relación con el sistema financiero español, que probablemente a estas alturas no quedaba otra alternativa que acudir a la búsqueda de recursos en la Unión Europea. En nuestra opinión hubiera sido deseable que, primero, esto se hubiese realizado mucho antes. En segundo lugar, que se hubiese evitado que el foco se pusiera exclusivamente en el sistema financiero español, porque problemas similares a los del sistema financiero español tienen los sistemas de otros países europeos. Es el momento también de pensar, además de la economía en general, en el saneamiento del sistema financiero, de pensar en los trabajadores y trabajadoras del sistema financiero. Si son ciertas algunas estimaciones que se vienen realizando de 35.000 empleos posiblemente afectados, desaparición de miles de oficinas de las entidades, nos parece un coste, aparte de otros inducidos que se puede tener, excesivamente alto que la sociedad española no está en condiciones de pagar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.